El Magisterio Rural ha iniciado una marcha nacional en defensa de la educación física, pública y gratuita. En esta oportunidad vamos a tener la intervención de Andrés Guaita, Ejecutivo Nacional del Magisterio Boliviano, donde ha dicho que el Ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, mencionó en una entrevista que en realidad nadie había observado el decreto 4260 cuando los maestros al día siguiente de su promulgación salieron a protestar y en realidad se declararon que ese decreto supremo atentaba contra la gratuidad de la educación. Andrés Guaita, Ejecutivo Nacional, mencionó que el Ministro Cárdenas está mintiendo cínicamente, descaradamente, en realidad le está engañando a todos los bolivianos. Hoy se está convocando, se está convocando a una marcha a nivel nacional a los nueve departamentos de Bolivia. También mencionó que la Iglesia Católica, la Iglesia Católica quiso intervenir a donde quiso sentarle a los dirigentes nacionales de educación con el Ministro Cárdenas y en realidad Guaita fue claro, rechazó y dijo claramente que con el Ministro de Educación Cárdenas no se puede conversar, más bien pidió su renuncia porque en realidad este tipo está atentando contra la gratuidad de la educación de todos los bolivianos. También Guaita mencionó que una vez más la Iglesia Católica, como siempre se pone al lado y al servicio de todos los ricos de Bolivia, en realidad es lamentable, es lamentable, pero hoy ya los maestros se han plantado firmes, los maestros se han plantado firmes y están convocando a una marcha nacional de los nueve departamentos donde está haciendo el llamado a todos los padres de familia, a las diferentes organizaciones para respaldar esta marcha en favor de la educación boliviana. Vamos a escuchar este mítin que dio el dirigente nacional de los maestros donde dio a conocer sus detalles de todo lo que van a emprender a Andrés Guaita. Población de La Bachaca, provincia de Roma. Tiene la palabra querido compañero. Muchas gracias. Un saludo revolucionario a nuestro hermano subalcalde. Allá, hermano, nos han sorprendido verdaderamente al hermano distrital, a todas las autoridades de esta hermosa población de La Bachaca. Un hallaga para ustedes y muchas gracias por la recepción al Magisterio Nacional en su conjunto. Compañeros y compañeros, descaradamente ayer en la tarde el ministro Cárdenas declara en Radio Panamericana cuando el periodista le pregunta hay movilizaciones en las calles, han pedido su denuncia y el que dice miren, el decreto 4260 no ha sido observado absolutamente por nadie. Eso es un cinismo absoluto de una autoridad que no ve más allá de sus narices. inmediatamente hemos salido por Radio Panamericana y hemos desmentido totalmente las marchas multitudinarias que se han dado en la ciudad de La Paz y en los nueve departamentos. Las huelgas de hambre me indican que hasta hoy día son 25 piquetes de huelga de hambre del Magisterio Sural Boliviano. 16 piquetes de huelga de hambre del Magisterio Urbano a nivel nacional. 4 piquetes de huelga de hambre de los padres de familia especialmente de la ciudad del Alto. ¿Qué es eso entonces para el ministro Cárdenas? No es nada. Hasta este momento este señor descaradamente, cínicamente le ha mentido al pueblo boliviano y eso no podemos tolerar. Hermanas y hermanos maestras y maestros desde este espacio agradeciendo a nuestro sindicato del distrito de Sica Sica quiero también saludar en este momento al secretario general del distrito a nuestro presidente del comité de huelga departamental compañero Rudy a nuestro presidente del tribunal de disciplina sindical a nuestro ejecutivo de la federación departamental de maestros de educación sural de la paz a nuestro presidente del comité de huelga nacional a todos nuestros dirigentes a nuestros compañeros que se han sumado a esta marcha a los compañeros del trópico de Cochabamba tienen que alzar su voz su fuerza compañeros bienvenidos a la paz bienvenidos a la huachaca a nuestros compañeros de la federación de San Julián ahí está de Santa Cruz a nuestros compañeros de Santa Cruz que ven Santa Cruz presente a nuestros compañeros de la federación de Oruro muy bien presente y las otras federaciones que seguramente se van a sumar en el camino y en la marcha y también rendir nuestro homenaje a los más de 200 huelguistas de hambre a nivel nacional ¿cuál es el único delito que los maestros hemos cometido para que nos amenacen para que nos persigan defender la educación fiscal fiscal pública y gratuita sin discriminación ni exclusión educación para todo el pueblo boliviano ese es nuestro delito hermanas y hermanos este gobierno transitorio sistemáticamente ha conculcado todos nuestros derechos constitucionales constitucionales y lo más grave es en el sector educativo cuando está ministro lo único que ha hecho en estos más de 105 días de ministro lo único que ha sacado es el decreto 4260 después no tiene capacidad absolutamente para nada dice que ha convocado a todos los actores sociales y por qué los actores sociales estamos en las calles pidiendo consenso para estas clases virtuales lo único que hace el decreto 4260 es mercantilizar la educación boliviana privatizar la educación boliviana excluir discriminar a las mayorías del pueblo boliviano compañeras y compañeros hermanos y hermanos queremos pedir como magisterio nacional en su conjunto al pueblo boliviano a las madres y padres de familia de los nueve departamentos de Bolivia unirnos hacer una sola fuerza para aplastar a este gobierno dictatorial pero especialmente sacar a este señor Cárdenas que ha conculcado la educación boliviana hermanas y hermanos los maestros disciplinadamente hemos estado esperando pero no podemos esperar más tiempo estamos en la obligación de defender a nuestras niñas niños jóvenes y señoritas ellos muy rápido ya para terminar anoche nos ha convocado la conferencia episcopal de Bolivia es decir la iglesia católica hemos asistido los dirigentes de la confederación de maestros de educación rural en coordinación con los dirigentes trabajadores de educación urbana de Bolivia que quería la iglesia católica hacernos sentar con el ministro Cárdenas como de costumbre en la historia política del mundo y de Bolivia la iglesia siempre ha estado al lado de los ricos al lado de los neoliberales y le hemos dicho monseñor muchas gracias por convocarnos muchas gracias por poner sus buenos oficios pero no nos vamos a sentar con este señor en la mesa de negociaciones y le hemos dicho si ustedes quieren que nos sentemos con algún con una autoridad que no sea el ministro Cárdenas y veremos que nos proponen pero por encima de todo el pedido hemos ratificado destitución inmediata de Cárdenas como ministro de educación abrogación del decreto 4260 educación para todos hermanas y hermanos la unidad hará que aplastemos esta dictadura con estas breves palabras el magisterio nacional continúa sus estrategias de lucha y en este momento emprenderemos la marcha nacional en defensa de la educación fiscal pública y gratuita en defensa de nuestras niñas niños jóvenes y señoritas de los nueve departamentos de Bolivia que tienen derecho a la educación boliviana agradecerles y en el camino sumarse a esta marcha que emprenderemos muchas felicidades a todos los que van a participar muchas gracias y muchas felicidades a este hermoso municipio de la Huachaca a Sica Sica y a la provincia de Roma el departamento de la paz jamás se ha callado por eso hoy emprenderemos y todos los bolivianos estamos unidos para defender la educación boliviana muchísimas gracias y que viva Bolivia Libre